Música Coincidentemente, en abril se cumplen 6 años de la partida de Mariana, también cumple 15 años María. Talina, ¿qué significa estar viviendo en esos momentos, haberla visto crecer? Mi amor, estar paso a paso junto a María ha sido una bendición que Dios me dio. Con la pérdida de mi hija Mariana, María no ha venido a reemplazar a Mariana, pero sí hacer una prolongación de mi hija, una bendición tener a María. Pero también tiene una buena guía. Bueno, pues mi amor, la que se puede ser a esta edad y a estas alturas, no es lo mismo ser una madre joven que ser una abuela. Porque además tiene uno la tentación de echarlos a perder, que mi abuela decía que no se echaban a perder, se echaban a ganar. Y bueno, sí ha habido una gran tentación de echarla a ganar, como decía mi abuela. Con amor, con posibilidades, con medios y con presencia, sobre todo con presencia. ¿Cómo han sido estos 6 años? Verla crecer, verla cambiar. Bueno, pues ha habido de todo mi cielo, desde muchos miedos, cuando era más chiquita, sus ambiciones, sus juegos, sus amigos. Y la María que soy, una María dinámica, llena de energía. A mí era como nadie. Tiene amigos, le salen de las coladeras los amigos. Igual que Mariana, muy querida de sus amigos, ahora en sus 15 años, no hubo más que manifestaciones de cariño hacia ella. ¿Cuáles son esos miedos que tuvo Dalina Fernández? Muchos miedos. Pero afortunadamente mi salud está bien y todavía tengo energía para guiarla, para estar con ella y para compartir. Ahorita nos acabamos de ir de viaje y, bueno, caminamos como peregrinas. Y pude, ¿no? Al mismo ritmo de ella. Eso es una bendición. ¿Cómo está el corazón de la señora Dalina Fernández después de 6 años de la partida de María? El corazón está partido, mi amor, está roto. Ese no se va a componer nunca. No hay día que no piense en mi hija y no hay día en que no piense cuánto, cuánto la extraño, cuánto la necesito. No pasa un solo día. Eso ya no lo compone nadie en mi vida. Pero tratas de seguir adelante y tratas de buscar alegría en donde se pueda. Yo la encuentro mucho en mis hijos y en María. Buscar la alegría. Pero en el fondo algo se rompió. Muy fuerte. Y me puedes hablar de 6 años, supongo que cuando hayan pasado 20 será igual. La falta de Mariana es apabullante. ¿Ha llorado con usted? Mucho. Muchas veces. ¿Pero de lo de su mami? Sí, mi amor, sí. Hemos llorado juntas mucho por la pérdida de su mami. ¿Precisamente el día que cumplió sus 15 años le dijo algo en especial a usted? Nada, mi amor. Cuánto la amo. Nada más cuánto, cuánto la amo. Estoy bien, amor. Dentro de lo que puedo estar bien, estoy muy bien. Con ganas de aprender cosas nuevas, con ganas de leer mucho, con ganas de viajar mucho. Yo estoy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.